Con un crecimiento promedio de únicamente 2% en los últimos 10 años durante los gobiernos de izquierda, la Asociación Salvadoreña de Industriales presentó los problemas que deberá solucionar el nuevo gobierno durante su gestión. Hay que disminuir el gasto corriente del país, hay que eliminar el gasto superfluo del país, es necesario combatir la evasión, es necesario combatir la ilusión, es necesario anular el contrabando y por supuesto cerrar los agujeros fiscales, es necesario en alguna medida que los impuestos bajen, los altos impuestos que tenemos deprimen la economía, si los impuestos bajan crece la inversión y al crecer la inversión crece el empleo y al crecer el empleo crece el desarrollo y el desarrollo provoca el bienestar de las familias de todos los salvadoreños. En la actualidad el sector industrial representa el 97% de las exportaciones totales del país, con lo que genera el 23% del empleo formal. Por tal motivo, los representantes de la ASI reiteraron su disposición a trabajar con el gobierno de Nayib Bukele para seguir contribuyendo al desarrollo económico de El Salvador. Este es un informe de laprensagrafica.com